Ministro de Minas Andrés Camacho a control de advertencia por parte de la Contraloría General. Esta es la razón. La entidad de control advierte riesgos inminentes de pérdida de recursos públicos por posible desabastecimiento de combustibles. El tema alrededor de los combustibles en general de la disponibilidad de energéticos en el país llevó a la Contraloría General a tomar cartas en el asunto, luego de haber puesto a la lupa un estudio sectorial realizado que analizó en profundidad la seguridad y la confiabilidad energética en Colombia. De esa manera, el ente de control y vigilancia, que se encarga de velar por qué los recursos públicos no se malgasten, decidió formular un control de advertencia ordinario que recae sobre el ministro de Minas Andrés Camacho Morales, quien también ha estado en debates de control político en el Congreso de la República. En esta oportunidad, la Contraloría considera que hay riesgos inminentes de pérdida de recursos públicos y un posible desabastecimiento de combustibles. ¿Qué implica para el ministro? El Ministerio de Minas es la entidad encargada de liderar la política energética, que en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán por riesgos de déficit y en el caso específico el gas sería la primera vez que el país pierde la soberanía que ha tenido por más de cuatro décadas, para garantizar el abastecimiento nacional con producción interna. Y no es todo. De los combustibles es que devenga el Estado una buena parte de los ingresos. Y es ahí donde la Contraloría habla de riesgo por la baja significativa que tendrá la nación, principalmente por cuenta del pago y regalías que hacen las empresas de la industria extractiva. Contraloría